La División de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables se reunió con sus estudiantes y docentes para planear lo que será este 2018. Recientemente la división realizó dos claustros, uno dirigido a estudiantes y otro a docentes, en los que se compartió información sobre los cambios que se realizaron a los principales procesos y temas de interés general. Me parece que esta reunión nos dio la oportunidad de enterarnos de todas las novedades, todos los cambios, todas las innovaciones que se van a realizar en la división. Este tipo de encuentros resulta fabuloso para no solamente vernos con los profesores de nuestra facultad y de otras facultades, sino también para intercambiar experiencias, opiniones y conocimientos alrededor del funcionamiento de las facultades y de la misma universidad. Tenemos un sistema nuevo académico que resulta ser muy interesante, que va a facilitarnos la vida bastante, tanto a los profesores como a los estudiantes, de tal manera que nuestros estudiantes pueden estar seguros que vamos a estar con ellos, que van a estar ellos muy atentos a su desempeño académico y que vamos a tener unas enormes facilidades para que esta información académica se difunda adecuadamente. De tal manera que estos encuentros, que van a estar orientados hacia los diferentes profesores y las diferentes facultades y divisiones de la universidad, van a permitirle a nuestros estudiantes tener un mejor aprovechamiento del campus, de la universidad, de los docentes, de los recursos físicos, de los recursos académicos, contando por supuesto con las mejores posibilidades tecnológicas y con los mejores docentes con que cuenta la universidad a nivel regional y nacional. Y considero que estos espacios como el claustro de división son importantes debido a que se presentan todas las ideas y todos los proyectos que se tienen dentro de la división y se presentan también los proyectos que se van a llevar a cabo durante todo el semestre, en toda la universidad, en todos sus campus. Es importante porque nos involucramos directamente como estudiantes y podemos hacer parte activa de los procesos de la universidad. Universidad Santo Tomás, institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.